Aprendizaje en la acción. Han sido dos semanas de intenso trabajo de campo. El alumnado del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo ha cambiado las aulas de la UPV por la sede de la Asociación Ultramarines 154 del Barrio de Benicalab. Horas de intenso compartir para, divididos en cuatro equipos, analizar la realidad social del barrio. Con este trabajo de investigación llegan a propuestas que pueden mejorar el bienestar de la infancia y la juventud. A través de la escucha activa, cantidad de entrevistas y reuniones en el Instituto de Educación Secundaria Benicalab han analizado cómo influyen las condiciones de habitabilidad en el proceso de aprendizaje de la juventud. La falta de comunicación y de escucha activa entre el alumnado y el profesorado, que ha sido un reclamo bastante acentuado por parte del alumnado, de que no hay esa escucha activa y al no haberla no hay comprensión en ambas partes. Otro equipo ha realizado un mapeo para identificar los espacios abiertos, gratuitos y accesibles de Benicalab. Cámara en mano ha recabado opiniones para conocer la relación entre el espacio público y cómo afecta al bienestar de la juventud. La mayoría están orientados a actividades para la infancia y la tercera edad y no tienen en cuenta los problemas económicos de la juventud. No pueden costearse, pues, por ejemplo, ir al polideportivo, alquilar una cancha de fútbol o de baloncesto, lo que sea, o participar en las actividades deportivas del barrio, ¿no? Porque, aparte de que son de pago, no existen descuentos para ellos. El tercer equipo ha trabajado en la Escuela Infantil de la Casa de la Caridad. Han entrevistado a las familias de los pequeños con el objeto de conocer cuáles son las condiciones de habitabilidad que afectan al bienestar de los niños de uno a tres años. Siendo la Escuela Infantil de la Casa de la Caridad gratuita, pues, muchos servicios sociales se derivan acá. Y así tú no vivas en Benicalab, pues, recurres a esta escuela. Y a veces cuesta mucho acceder al sitio, porque el transporte es escaso, se demora, son trayectos de 40 minutos, una hora. Tiempo muy valioso cuando después deben salir a buscar una forma de vida y de sustento. También han solicitado la creación de bancos de tiempo. Un cuarto equipo ha documentado de forma audiovisual todo el trabajo y editará un vídeo del proceso de investigación. Los días de este aprendizaje en la acción han sido intensos y los 22 alumnos del máster han compartido más que estudios en Ultramarines 154, la organización que ha hecho posible esta experiencia. La realidad es que está en continuo cambio. Entonces, son esas cosas que no te pueden enseñar, por mucha teoría que exista y demás, son cosas que solo aprendes en la práctica. Con este trabajo se repiensa la ciudad desde la innovación social y los resultados se quieren hacer llegar al Ayuntamiento de Valencia. Estamos juntando las tres funciones de la universidad, que serían la investigación, la docencia y la extensión social o el compromiso social. Y además, siempre bajo la perspectiva de un tipo de docencia y de investigación socialmente comprometida. Esta experiencia ha contado con la participación de investigadoras del Instituto Ingenio y el apoyo del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes y la colaboración del Centro de Cooperación al Desarrollo y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia.